Hola, somos Watches GMT,買amos y vendemos las watches luxurios. Hoy queremos mostrarles una rolex. Este modelo es el Zellini Time, referencia 50-50-9, en oro blanco, de 2015. La costa de esta watch es 39 mm, y la watch está en condiciones perfectas, revistado y poliado. La rola es nueva. Viene con cartas de cartas, cartas de cartas, y garantía de 2 años. Nos ofrecemos 24 horas de transporte a toda Europa, también internacionalmente, con servicio de insuridad. Visitanos a WatchesGMT.com. Seguid nuestras últimas noticias en Facebook y Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!